Buenos días, quería hacer un videito cortico porque tengo que hacer un poco de ejercicio, verdad, y jugar un poco de tenis con unas amistades que quedamos, entonces quería hacerle un videito porque estaba reflexionando un poco acerca de los comentarios de algunas mujeres y hombres. Entonces, antes de que empiecen a taipiar y a escribir su odio, a escribir el odio ese que ustedes tienen por dentro, pero déjenme decirles que este video no va dirigido específicamente a una o dos o tres personas, este video va dirigido general, es una cosa generalizada, no es un video que va dirigido específicamente a nadie. Quería dejar ese disclaimer antes de empezar, pero bueno, estaba reflexionando algunas cosas que dicen algunas mujeres, como por ejemplo, no, tú le dices a fulana de tal que es una puta de café con leche, por así decirlo. Cuando yo, déjenme aclarar algo, cuando yo digo que eres una puta de café con leche, me refiero no a que seas sexualmente activa ni escojas con quien estar, eso es problema de cada quien, verdad, lo que cada quien quiera hacer con su cuerpo y cómo quiere llevar la vida. Me refiero, puta de café con leche, a esas mujeres que tienen hijos, verdad, y voy a poner de ejemplo, pero estoy generalizando, no es con, no es, no va dirigido a ella, pero voy a poner de ejemplo a la chilena, verdad, de esa que vive por allá, por casa de Remangame la Tuerca, que no tiene ni una calefacción en tiempo de invierno, que son las cuatro o tres y pico de la mañana, y ella está con la música de reggaetón, por todo lo alto, altísima, una música que hasta uno que esté en la directa le molesta, con unos niños, con tres hijos que tiene, que incluso da el pecho, creo, a uno de ellos aún porque es chiquitico, entonces tiene tres hijos y anda con esa bulla, y el hijo quejándose en el background de que no puede dormir. Entonces, cuando digo puta de café con leche, me refiero, y me perdonan que el sol le está dando el video a la cámara, y entonces no se puede ver muy bien. Entonces, cuando digo puta de café con leche, me refiero básicamente a estas putas de café con leche, putas de café con leche que hasta los hombres que están en la directa mirándola, le tienen que decir, sí, apaga la directa, apaga la directa, que el niño no puede dormir, baja la música, o sea, los mismos hombres que están mirándola directa, están más preocupados por el bienestar de sus hijos, de que sus hijos puedan dormir y descansar su sueño, a ella misma, que es la madre. Entonces, para mí, eso es una puta de café con leche. También, no me refiero a que sea una persona pobre, o que no tenga, tú sabes, calefacción en su casa, si no, tienes todas las paredes de tu casa, remendadas, tienes aquí el techo de zinc. Entonces, yo creo que en vez de estar en una directa, que nadie te va a pagar por eso, a las 3, 4 de la mañana, con una música altísimo, para coger atención, que no te va a beneficiar en nada en tu vida. Estás ahí, en vez de estar descansando, para el otro día poder funcionar como madre, como mujer, más que nada, y adelantar tu vida, que muchas faltas, ¿qué te hace? Y otra vez, repito, esto no va dirigido específicamente a, por ejemplo, la chilena, pero la tengo que poner de ejemplo, porque es una de ellas. La otra puta de café con leche, es la cabezona, que tiene dos hijos, regado por allá, en Cuba, que los dejó botados, con la mamá, que ya ha criado a los hijos, ¿verdad? Y entonces están las directas, rifando mierdas, y cosas chinas, y cosas que, entonces, ni ven, que ni siquiera son importantes, son mierdas aquellas rifas. Entonces, está ahí, todo el tiempo, en Facebook, no estudia, no trabaja, no hace nada, por echar para adelante, a eso me refiero, que son las putas de café con leche, nos están pidiendo, mendigando, limosneando dinero en Cash App y en Facebook, y no hacen nada por adelantar. Vamos a tener en claro que, desgraciadamente, la sociedad, y eso es una realidad, juzga más a una mujer, que a un hombre, ¿verdad? En el sentido de, cuando tú dependes, de 30 dólares, o 40 dólares, para pagar tus cosas, y pedirle a fulano, vengan a ciclanejo, para poder juntar y pagar tus biles, ya tú perteneces a un nivel muy bajo, muy bajo. No te estoy hablando, las muchachas que salen con un caballero, que es exitoso, y ¿por qué no? Si ellos también tienen, los hombres, también usan a las mujeres como placeres sexuales, ¿por qué no? Las mujeres también, de mutuo acuerdo, ¿verdad? Se divierten un poco, y de paso, resuelven su problema, y que las ayuden. Yo no veo nada malo con eso. Con lo que yo sí tengo un problema, y veo bien mal, es de que estés regalándote, y de ofrecida, de que estés puteando en las redes, por 30 o 40 dólares, vamos a estar aquí. Entonces, tienes tus hijos, eres madre, encima tienes hasta cría, y tienes hijos que te necesitan, que necesitan tu atención, que necesitan tu dedicación, y que necesitan que tú seas una mujer fuerte e independiente. Y entonces, en lugar de estar, si vas a explotar esa área, y vas a explorar esa área, la estás regalando, y estás ofrecida de puta barata, de ramera barata, y de puta de café con leche. A eso me refiero cuando les digo que ustedes son putas de café con leche. Bye. Con ese pensamiento los dejo. Bye.